Cracks acaba de salir un nuevo objeto que es este parche de calabaza de aquí, y bueno para conseguirlo se van al link que les dejaré en la descripción y en los comentarios y ya que los envía hacia el objeto le dan a obtener y listo. Chao chao cracks.